Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos con Clash Royale Y bueno, esta vez no vengo a hablar de ninguna... no vengo a jugar, como tal Bueno, posiblemente termine así de algunas partidas Pero bueno, sé que llega tarde la información, pero... A menos para tenerlo en el canal de hoy Y si no se entera, o que se entere Pistas sobre la nueva actualización Aquí sale Wiza, no sé por qué, pero bueno Y pistas sobre la nueva actualización, aquí está Siete pistas sobre la nueva actualización Dice que hace poco... Eso es lo que dice, exactamente Hace poco nos sentimos a responder alguna de sus preguntas A una sesión de preguntas y respuestas en Reddit En Reddit es... bueno, me acabo de enterar Bueno, lo ha habido antes, pero como tal no sabía que era Y... al parecer es como... Tú le preguntas a la gente y ella te lo responde, ¿sabes? Y bueno, en Reddit y revelamos tan solo Un poco sobre la próxima actualización Tan solo un poco Ahí está Sabemos que está muy ocupado jugando a Clash Royale Entonces aquí tenemos una lista muy práctica Con todos los detalles revelados desde la actualización Durante la sesión de preguntas y respuestas Disfruten Dice, bueno, la P sería lo que... Lo que está preguntando la R, pues la respuesta Ah, P de preguntas, R de respuesta Me acabo de dar cuenta Y rima, eh Bueno, ¿cuán cerca estamos de alguna actualización grande? Y esa fue la pregunta y la respondieron Estamos apuntando por una en los inicios de octubre, ¿vale? Seguimos que va a ser octubre, carita feliz Algún teaser que nos puedan dar Que sería... Esa es la pregunta Teaser es como... A ver... Spoiler Algo que nos pudieran spoilar Algo así Y le responden Nuevo modo de juego Misiones Y algo casual Misiones Ahí no están hablando de misiones Es decir Las misiones están confirmadas A ver, bueno, por ejemplo Nos pudieran poner yo qué sé Te damos un cofre legendario O uno super mágico Por ganar una partida Bueno, yo qué sé Una legendaria Elige una legendaria Por llegar a leer una legendaria Podría ser así Y... Bueno, aquí también Tenemos Bueno, aquí tenemos las misiones Bueno, esto son batallas Tornios, logros No misiones Misiones diarias Se deben referir Claro, está Le damos aquí Y bueno El mazo El mazo lo saqué De eso que dice Eso Bueno, eso que dice Eso en serio Eso que dice Lo de tu mazo De consulta tu mazo Si está bien eso Y además En el contra Lo que hice Fue cambiar la La arquera Por un baby drama Mejor Según eso Mejor Así que bueno A ver La pregunta es ¿Cuándo van a lanzar Las últimas dos cartas? ¿Y cuáles serán reveladas En la próxima actualización? Y le respondieron Estaba planeando Revelar una nueva carta Cada mes Entonces Nuestra carta Nuestra nueva carta Muy probablemente Se va a lanzar Hasta Hacia final de septiembre Bueno Antes Cada semana Bueno Según como yo estaba Cada semana Soltaba una carta Ahora es Cada mes Y creo que lo siguiente Va a ser Cada año Cada vez Más Más Rato La actualización Que Bueno ¿Qué se le puede hacer? Pues No Y también dice No hemos decidido Aún Cuáles cartas Estarar A la próxima actualización Pero hemos estado Jugando Con la idea De un fantasma Nuevamente Vale Un fantasma Pues ¿Qué se le puede hacer? Un fantasma Además de los espíritus De hielo Y de fuego Pues No sé Qué más De un fantasma A ver A ver Habrá un modo de juego Uno contra uno Sin clasificar Donde sea posible Aprobar más Con jugadores Reales En vez del campo De entrenamiento También ¿Hay algún plan Por desafíos Diarios Tareas Misiones Futuras No hay planes De un modo Uno contra uno Sin clasificaciones Bueno Eso fue lo que le puse No hay planes Un A ver Ahora si No lo voy a leer bien No hay planes Para un modo Uno contra uno Al fin Fin Clasificaciones Entendemos Y como jugadores Que somos Sentimos El estrés Del ladder Que viene En la batalla Uno contra uno Que deliberadamente Creamos el 2x2 Para que sea Un break Habrá de un break En descanso O ladder En las copas Y bueno Y aparte Y se ha agradable De todo esto También tenemos Más cosas Que vienen Con la próxima Actualización Para ver El tentativo Marca suele La batalla Uno contra uno Que ven Que cofre Legendario gratis A ver Bien Bueno Tenemos un pequeño Imporler Un nuevo modo de juego Que es muy En mayúscula Diferente De todos Los otros Es nuestro equipo De modo de juego Dos versus dos Favorito En el equipo Es nuestro modo De juego Dos versus dos Favorito En el equipo Ahora sí Ahora bien Le pregunta Van a sacar Una nueva arena O se van a enfocar Más En los diferentes desafíos De juego Y la pregunta Y le responde En este momento Estamos trabajando Una nueva arena Una nueva arena Ahora si lo digo bien Le cambiaron La pantalla inicial Dice Zip Le da la pregunta Y le responde Y le la repete Zip Definitivamente Actualmente Está siendo modificada Puede que sea oficial En la próxima actualización Vale Como en el Clash of Clowns Que la cambian Cada dos minutos No cada año Bueno En realidad Empecé a jugar A Clash of Clowns Un año Igual Pues esto Dice Y la pregunta Los podcasts De Clash Royale Fueron La primera vez Que Supercell Desveló La cortina Sobre lo que realmente Es el proceso De desarrolladores Si les estoy sincero No sé Que quiere ser podcast O debe ser Que lo que revelan O no sé Y personalmente Me encantó La oportunidad De admirar Dentro del equipo De trabajo Y sus intereses Detalles Cuando podemos Esperar otro podcast Y esa fue la pregunta Y les responden Les responden Ahora sí Y nos encanta Saber que les ha gustado Nuestro radio royal Es un programa Que hacen Cada semana Creo Cada mes Y bueno El próximo episodio Será al final de septiembre Y estará enfocado En la futura actualización La respuesta Fue esa Y sigan atentos Para más detalles En el equipo royal Bueno Las respuestas Fueron esas Así que bueno No hay más nada Que si se van a implantar Retare No sé Bueno Por supuesto Se pueden unir A este clan Y pongan Cuando se vayan Unir Por favor Somos suscriptores Del Steven Proclass Ahora mismo Voy a cambiar esto Y le pongo A ver Para Para Utilir Actores De A ver De Steven Pero Clash Y a ver Y a ver Ya listo Solo invitación Tique Quieren que decir Que vienen De mi parte Si no digas Van a tener que hacer Más De Lina Dos Al menos Para que Puedan Bueno A ver Voy a ponerlo En cero Trofeos O no se sientan Este es tan loco Vamos a dejarlo A 600 A ver 400 Como se llama Un caso Internacional Era En plan Vamos a hacer El mismo La banderita Y bueno Lo guardamos Y bueno Lo acaba De mandar Vamos a poner Cartas No sé Gigante Noble Que la voy a tener Al día No acabo de dar cuenta Bueno Me di cuenta De Dios Pero bueno Este es el Manic control Vamos a probarlo A ver Bueno Estaba subiendo De una copa Me quedé En 2500 Y luego subí Y luego bajé Y eso me lo ocurre A ver Miguel De los Cacarrotos Yo qué sé 2004 Cacarrotos 2004 Cacarrotos Con el puesto Y hago esto Acabo de darse de decir Estoy tirando Por aquí Tengo esto aquí Siempre Por eso No le tengo En cuanto a mi torre Quiero decir Por favor No No la mates Bueno No te cuento Mi torre Vale Aunque la mates Y no la derrumpes Aunque la parques No vale Con que queremos Jugar así Vale Excelente Eso no tan Excelente El reinicio El dragón No No que yo voy a empezar a jugar con el mind and control, digamos que no es mind and control, o sea, vamos a abrir la torre infierno, creo que ni el minero, ni el veneno, no se puede, son buenos, creo que le puedo hacer. No. Creo que soy, yo que soy, mi hermano, no sé, para ver tirado soy. Eh, cargatelo, cargatelo, listo. Ya le ha apagado un pelabruja. Bueno, sé que tengo la torre infierno, pero. Bueno, justo uno ve, ahora no voy a enseñar lo que me pasó en una partida. Estoy bastante curioso y al mismo tiempo cómico. El tiro de esto aquí, eh, ¿por qué le dan a mi torre? No le den a mi torre, está prohibido algo. Y eso fue, ay, y esa onda estuvo ahí. Con eso no voy a perder la partida, en serio. En serio, acuérdate, lo voy a jugar mal. La partida estaba controlada, pero, bueno, bueno. Es que eso me puede hacer. A ver, bueno. Vamos a ver, abrimos el cofre gratis. Ya han parado nuestra partida, bueno, me di cuento y llevamos. 12 minutos. A ver. Tiene ver. A ver. Tal vez podríamos, bueno, con mis amigos podríamos echarle algunos partidos. 2 versus 2. Yo y mi amiga, o mi amigo, y mi hermano. Vamos a ver si. A ver, adiós, mira, esto. Que en serio, quiero la princesa, es la que quiero. Llena de porto, es de mí. Que nunca me toca. Pero, bueno, este es el video. Hice una partida, nos salió. Y, bueno, vamos a ver, dos versos y luego acabamos, acabamos el video. A ver, a salvatica. No ganó un turno. Mateus do amor contra Anderson, o onderson, no sé por qué, es caote. Y si toca por... Yo pensé que no se dice. No entiendo por qué no se dice tanto, ni de qué se ríe. Yo, de mi compañero lloro, yo también lloro. Ay, un zap. Oh, excelente. A uno de vida. A uno de vida. ¿Qué me llaman? Me llaman a decir que lo tengo la torre de un rey. Lo cual, ahí está bien la... la... que no mal. O entonces, que mató el mago. ¿Eh? Me llaman que no vaya. Aquí le estamos regalando rayos. O también lloro. A ver, también debemos usar un poco el miner y dejar las otras cartas. Todo miner control, pero sin miner. ¡Ah, bueno! ¿Pero por qué? ¡Déjame, chispita! ¡Déjame! ¡Ah, bueno! ¡Mi chispita no! ¡El chispita disparar! ¡Ah, la bruja! ¡Ah! 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 Este es el único que tiró una torre de un rey. Así que le hago la play del mago. Bueno, se lo puedo tirar a mi negro veneno. A ver. Me logro porque el rey no ha perdido. ¡Verdad! 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 Una bruja nocturna al torre. No, una bruja normal. tiene que ser una bruja nocturna y esto no es duro. Y se le dijo que nos tumbe en la torre y luego se la tumbamos a volar después de ver más vibras por la tristeza no es. También esto no le había apuntado la partida. ¡Pero por qué le deja eso! ¡Verdad! al menos tengo veneno al menos tengo veneno no tengo por la torre me digo que me empado y yo luego lloro siempre la habitación de así así igual bueno, ahora sí buena gente buena gente antes de despedir quiero señalar que tú ya nada de subir a nivel 10 2.000 3.000 2.000 2.000 la voy a decir exactamente 2.100 2.150 2.159 exactamente 2.159 más de prensa subimos pero eso lo quedaría no sé pero pero eso lo quedaría una una carta al máximo eso sí vale su 100.000 de oro y se lo coja nunca está mal bueno nunca está bien ni tampoco está mal un al máximo así que bueno ahora sí gente espero que les haya gustado el video si es de a ponerle con un like me gusta como lo quieran llamar suscríbanse y hasta la próxima adiós cha y to